Invertir nuestros ahorros es la clave para alcanzar la libertad financiera. Por eso hoy te quiero ayudar a armar tu cartera de inversión con 100.000 pesos argentinos para que estés preparado para este 2021. Y no solamente te voy a dar una cartera de inversión, sino que te voy a dar 3 carteras de inversión de acuerdo a tu perfil. Así que si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que comiences a invertir en este activo desde cero. Ya está dejando un link con un descuento especial en la descripción. Dicho esto, empecemos con el tema del día. A veces es muy difícil saber en qué invertir, y más aún si no tenemos ningún conocimiento práctico sobre inversiones. Por eso hoy quiero enfocarme en armar tres carteras simples para que inviertas tu capital de manera adecuada y obtengas siempre una muy buena rentabilidad. Estas carteras están pensadas para invertir 100.000 pesos argentinos, pero si sos del exterior, puedes armar esta misma cartera con un aproximado de 1.000 dólares estadounidenses. Pongo este valor para que sea más fácil de entender y aplicar. Voy a hacer tres carteras. Una conservadora que busca ganarle a la inflación, a la devaluación y obtener una pequeña rentabilidad sin correr riesgos. La rentabilidad que estoy buscando es de entre un 3 y un 8% anual en dólares. Una cartera intermedia que busca ganarle a la inflación y a la devaluación obteniendo una muy buena rentabilidad, donde estoy buscando una rentabilidad de entre un 8 y un 15% anual en dólares. Y por último, una cartera arriesgada que busca protegerte y a la vez ganarle al mercado con inversiones muy, pero muy agresivas. Acá la rentabilidad a la que vamos a estar apuntando está arriba del 15% anual en dólares. Si tenés alguna sugerencia de cartera, no te olvides que la podés dejar acá abajo en la caja de comentarios. Con todo esto en mente, empecemos con cada una de las carteras. Cartera conservadora Rentabilidad estimada entre un 3 y un 8% anual en dólares Tiempo de inversión, un año Esta cartera lo que busca es principalmente protegernos del riesgo local y levemente del riesgo internacional. Es un tipo de cartera muy utilizada en tiempos de crisis ya que se enfoca en la liquidez. Esta cartera se llama multidivisa porque busca mantener al menos 3 divisas fuertes en cartera. En este caso vamos a trabajar con el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina. Puede que te sientas tentado en utilizar otras monedas de cambio, como pueden ser alguna de tipo oriental, pero tenés que ser consciente que no son fáciles de conseguir y menos online. Estas que te pongo son solo una referencia, por lo que si querés reemplazarlas por alguna otra no habría problema. En un primer momento lo que sí te recomiendo es que el porcentaje más alto de tu cartera lo tengas en una divisa que sea fácilmente transable a nivel global como el euro o el dólar. Recordá que no podés andar saltando de una divisa a otra porque eso tiene costos y no son para nada bajos. En dos o tres movimientos te podés comer las ganancias de todo un año, así que mucho cuidado. Si te interesa saber cuáles otras monedas podés utilizar, en la descripción te voy a estar dejando un video con las monedas más fuertes. Elegí tres que te gusten de entrada y que no tengas pensado cambiar. En este caso la proporción quedaría de la siguiente forma, un 50% en dólar estadounidense, un 25% en euro y un 25% en libra esterlina. Cabe aclarar que no es necesario que utilices la divisa fiat, sino que podés usar criptomonedas estables o stablecoins que representen a estas monedas. En cada caso tenemos, por ejemplo, para el dólar tenemos títer y DAI, para el euro tenemos éstasis euro y para libra tenemos true GBP. Bien, con esta distribución de divisas ya se podría decir que estamos protegidos ante el panorama local y de cierta forma al global, pero ahora le tenemos que sacar un poco de jugo a estas monedas. Para esto vamos a utilizar las cuentas SAVING de las criptomonedas. Las cuentas SAVING son cajas de ahorro remuneradas que operan con criptomonedas. Son seguras y muy similares a las cuentas ahorro bancarias, solo que éstas pagan mucho más. Las cuentas SAVING en su mayoría están pagando entre un 6 y un 8% anual sin que hagamos absolutamente nada. Por tal motivo vamos a invertir solo una parte de cada divisa en estas cuentas, específicamente un 40% de cada divisa, lo que haría lógicamente un 40% de nuestro capital en inversiones. Entonces, nuestra cartera quedaría de manera resumida un 60% de nuestro capital en 3 divisas, dólar, euro y libra, y un 40% de nuestro capital en SAVING de criptomonedas en 3 divisas, dólar, euro y libra. Es importante que el SAVING esté en la divisa correspondiente. No vale poner todo solo en una moneda, por ejemplo, no vale poner todo solo en dólares estadounidenses y dejar sin SAVING a las demás. Para esto podemos usar las cuentas remuneradas en NEXO, en CELSIUS NETWORK y en U-HOLDER. Te dejo un video en la descripción con todas las alternativas disponibles para hacer SAVING con criptomonedas. Cartera intermedia. Rentabilidad estimada entre un 8 y un 15% anual en dólares. Tiempo de inversión, un año. En este punto vamos a apretar un poquito el acelerador, pero sin exagerar. Buscamos proteger nuestro capital contra las variables económicas, pero también tener una buena rentabilidad, por lo que vamos a tener que ser un poco más agresivos. Para poder lograr esto, vamos a trabajar con dos elementos. El SAVING nuevamente y los ETF. Como en esta cartera vamos a tener buena parte de nuestro capital líquido a modo de protección, tenemos que ponerlo a trabajar y por eso vamos a utilizar el SAVING que te expliqué al principio. Como ves, trato de mantenerlo simple y para que cualquiera pueda armar estas carteras. La parte variable y de riesgo nos la va a dar el ETF. El ETF va a ser uno de acciones bursátiles a nivel economía o país. En otras palabras, un ETF que represente un índice accionario bursátil. Por ejemplo, el SPY500 de los Estados Unidos. Dejo que elijas el país que vos quieras y el índice que vos prefieras. El SPY500 es un buen ejemplo para tener en cuenta, pero si no te convence y querés el de China, por ejemplo, en la descripción te voy a estar dejando un video donde tenés todos los ETF por país. Es importante que elijas un ETF de un país que tenga solidez económica. No buscamos arriesgar demasiado, solo ir por un buen rendimiento. Nuestra cartera entonces quedaría de la siguiente forma. Cuando digo moneda fuerte me refiero al dólar, al euro, la libra o cualquiera que se te ocurra. Cualquiera de las que hayas visto en el video. En este caso no necesariamente tenés que tener variedad. Podés tener todo en dólares, por ejemplo, o en euros, lo que prefieras. Si no sabés cómo comprar un ETF, entonces podés reemplazarlo por un fondo común de inversión que replique más o menos un índice. Los fondos comunes de inversión no son tan exactos, pero al menos es una alternativa. Cartera agresiva. Rentabilidad estimada más del 15% anual en dólares. Tiempo de inversión un año. Esta cartera no es para todos y no la recomiendo si no tenés unos buenos conocimientos de los activos. Como vamos a buscar rentabilidades altas, te diría arriba del 20%, el riesgo es mucho. Así que cuidado, mucho cuidado. Vamos a usar los siguientes elementos. Criptomonedas, staking y acciones. Una cartera totalmente agresiva ya no solo desde el punto de vista de las criptos, sino que vamos a apuntar a las criptos más agresivas de todas. Vamos a invertir principalmente un 50% en Bitcoin y un 50% en altcoin. Bitcoin porque es la criptomoneda más transada del mercado y cuyo precio, en mayor o menor medida, guía a las demás. Ahí vamos a poner el 50% del capital destinado a criptomonedas. El otro 50% vamos a ponerlo en altcoins, que son criptomonedas alternativas al Bitcoin, pero en este caso de muy, pero muy alto riesgo y alto potencial de crecimiento. Y con alto potencial me refiero a que pueden crecer un 200% en tres meses y caer un 50% en un día. Un riesgo sabroso dirían los amigos colombianos, pero que realmente se puede obtener si somos conscientes de lo que estamos haciendo. Te recomiendo elegir dos o tres de estas criptomonedas, no mucho más. ¿Cuáles criptomonedas o tokens vamos a operar? En la descripción te voy a estar dejando un video con las mejores alternativas, pero te nombro algunas. DOT, WAN y PNT. Son algunas de las que vas a mirar para poner en cartera. En el video te voy a dar muchos ejemplos más que te van a ser de mucha utilidad. Mira el video para elegir las que más te gusten. Luego vamos a tener el staking. Para ponerlo en términos muy simples, el staking es como una cuenta de plazo fijo en donde vos pones tu plata, o en este caso el activo, y quedan bloqueados por una determinada cantidad de tiempo, como pueden ser 30, 60 o 90 días. Pones tu plata o activos y durante ese tiempo no podés tocarlos. Al finalizar el periodo te devuelven el capital más los intereses generados. Muy, pero muy similar a un plazo fijo. Ahora bien, esto se hace con criptomonedas, y acá lo interesante. El staking para Bitcoin está entre un 4 y un 7%, parece no mucho, pero es bastante. Siempre hablando anualmente y pago en la criptomoneda que pusiste en staking. Si pones Bitcoin, recibís Bitcoin. Para las altcoins que te nombré, la más baja arranca en un 16% y el staking llega hasta un 46% de ganancias. Una verdadera locura. Supongamos que no elegís las de mayor riesgo y buscás las más seguras, entre comillas. Vas a andar entre un 20 y un 30% de ganancias por staking. Como ves, el riesgo es muy alto, pero las ganancias compensan perfectamente. Y a todo esto tenés que sumarle la volatilidad del propio token o criptomoneda. Por lo que si sube el token, por ejemplo, ganás plata y a su vez ganás por staking. Una muy buena alternativa. Ahora bien, todo esto es muy lindo, pero hay que ponerle un poco de tranquilidad, entre comillas, a la cartera. Y para eso tenemos las acciones bursátiles. En este caso, te recomiendo que busques una combinación de acciones de crecimiento estable en el tiempo, de empresas que no sean muy volátiles. Las tradicionales pueden ser una muy buena opción. No estamos buscando riesgos desmensurados, porque ya los tenemos con las criptos. Acá queremos un poco de tranquilidad. Podemos meter alguna tecnológica si queremos agregar alguna sabrosura extra, pero tranquilo, no te la juegues toda. Para resumir, la cartera quedaría de la siguiente forma. 10% líquido en moneda fuerte, 50% en acciones y 40% en criptomonedas con staking, 50% Bitcoin con staking y 50% en altcoin con staking. El 10% líquido en moneda fuerte es principalmente para eventualidades de gastos que tengas que cubrir por tus inversiones o por si ves alguna oportunidad de inversión interesante que te gustaría encarar. En caso de que no quieras estar líquido, ese 10% va a acciones, no a criptomonedas. Cabe aclarar que las acciones son de empresas que cotizan en los Estados Unidos, no acciones de empresas locales. Vamos a invertir directamente en empresas de Estados Unidos. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas tres carteras de inversión bastante simples, pero muy, pero muy interesantes. Y en cada una de ellas, si tenés alguna duda, en la descripción te voy a estar dejando algunos videos explicativos sobre las terminologías, sobre oportunidades de inversión con respecto a esos activos y cuestiones vinculadas a la forma de invertir en esos activos. Todo esto para que el video no se haga tan largo y si te interesa algo en particular, lo tengas acá abajo. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas tres carteras de inversión te gustó más? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle un gran like al video. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Es un curso ideal para que comiences a invertir en este activo desde cero, donde vas a tener tu certificado, vas a poder hacer consultas online y es 100% digital. Te voy a estar dejando un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y querés llevarlo al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com Porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad, como por ejemplo el diseño de logo y el diseño de página web. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!